Gracias a Dios, porque el día viernes, no, el día jueves, perdón, fuimos con mi papá al doctor y el doctor nos escuchó muy bien, gracias a Dios. Pero, y otro de los testimonios es que mi sobrina llamó a la mitad del camino, llamó y dijo, ay, no me siento muy bien, mi hermana iba a manejar, entonces yo contesté el teléfono. Y dijo, no me siento muy bien, me siento un poco así, le digo, estaba pensando en no ir a trabajar, le digo, quédate, no vayas por hoy, porque si te sientes mal, ella trabaja en Yordel, ella trabaja en Victoria's Secret. Cuando de repente volvimos y prendo la televisión y me encuentro con la noticia de que había habido un tiroteo adentro de Yordel. Y la llamé y le digo, wow, le digo, mi hermana, le digo, viste que había habido un tiroteo en Yordel. Y ella le dice, gracias, tía, porque, así, le preguntaba a mi mamá, mi mamá, y le ha dicho, andate a trabajar, que otro día vas a precisar el día libre y no lo vas a tener. Pero, vos me dijiste, quédate, y yo me quedé. Y digo, le doy gracias a Dios, porque, como decía Paolo, sí, realmente Dios nos guarda y Dios tiene cuidado de sus hijos. Aunque, a pesar, a veces andamos chuecos, la misericordia de Dios es todos los días sobre justos e injustos. ¿Y qué les quiero decir con eso? Enderecemos nuestros pasos para que no vivamos de las misericordias de Dios, sino vivamos en el poder de Dios, que es diferente, ¿verdad? Y el otro testimonio, que es el testimonio más grande, hace muchos años atrás, conocimos un, cuando el Papa vino a Toronto, estos muchachos chilenos vinieron, mi cuñado los encontró en el Dunsville Park. Y estaban sin comer, hacia días, viviendo en el parque, los llevó a la casa. Y así empezamos un relacionamiento con estos chicos. Historia larga, corta, uno de ellos se volvió a Chile. Y este otro muchacho, después de un tiempo, era solamente un chico de 18 años cuando llegó. Él fue tentado por un enemigo, porque no hay otra manera de ponerlo, y él comenzó a ser gay. Durante una etapa de más o menos 10 años, libero, más o menos, él fue gay. Un gay al punto de que tenía a su pareja y vivía con su pareja. En un momento en su vida, él tomó la decisión, porque él no solamente era gay, él hacía drogas y consumía alcohol. Entonces, él tomó la decisión de quitarse la vida. Y en ese tiempo, es como en la iglesia del Señor opera, como enseñaba Paolo, que le doy la gloria a Dios, porque vemos estos dones actuando. Y este muchacho se iba, había dejado una nota en su casa y se iba a tirar de un puente. Y se olvida, porque en invierno, distraído, me imagino la conmoción de sus emociones, se llevó el teléfono. Y la pastora, una señora que es pastora ahora, en ese momento una hermana en Cristo, lo llama por teléfono, en la mitad de su camino, le dice, Rodrigo, cuando, no sé qué es lo que está pasando en tu vida, pero el Señor me dice que te diga esto, lo que estés pensando hacer no lo hagas porque Dios te haga. Y dice que él se generó de una manera tan grande, porque absolutamente nadie podía saber, y esta señora lo había conocido ya tres años atrás, pero el Espíritu Santo le reveló en ese momento, dice que no podía parar de interceder por él. Para hacer la historia larga y corta, este hermano vino a Cristo, el Señor lo libertó, y yo sé que hay gente que piensa que las personas cuando son homosexuales, nacen de esa manera, y no es así. Este muchacho fue tentado, este muchacho cayó, no conocía al Señor, conocía a un Dios que estaba lejos, un Dios que lo jugaba, y por eso él no conocía, no tenía una relación con Dios. Pero para la gloria de Dios, la semana pasada, el muchacho se casó. Con una hermosa, preciosa hermana en Cristo que Dios le dio, y él decía, me la dio el papá como se la pedí, porque dice, yo no quería esa relación, la embujaba, le conté un testimonio horrible que cualquiera hubiera salido corriendo. Dice, no, si hubieran escuchado eso, que la persona que te agrada ha estado metida en esa vida, en ese tipo de relación, hubiera salido corriendo. Pero ella fue perseverante, le creyó a Dios, y Dios fue fiel con él. Hasta esta señora que le habló de Cristo, que era una hermana, los casó porque ahora es una pastora. Y le doy la gloria a Dios por eso. Y joven, te animo a que si hay gente así alrededor en tu vida, no es un accidente de un cromosoma que nacieron con esa tendencia. Tenemos que entender el amor del Padre. Si Dios tuvo tal amor por este joven, ¿será que este joven es un caso único y que nunca más Dios lo va a hacer? ¿O Dios es solamente Dios de una persona? Dice que Él es Dios de toda carne y que para Él no hay nada imposible. Yo le doy la gloria a Dios por este joven, porque ahora es un hombre de casi 30 años o 30 y algo de años, un varón perfecto de Dios apartado del mar. Que el Padre reciba toda la gloria. Dios les bendiga. Gracias.